¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 220 del manga de Jujutsu Kaisen. Y bueno, ¿qué les puedo decir? En este capítulo tenemos lo que yo llamaría el principio del fin. Ya que sí, en este episodio se dan los preparativos para lo que será el comienzo de la batalla final de Jujutsu Kaisen. Así es, básicamente, Kenyaku nos deja en claro lo que necesita para completar su plan de asimilación, mientras que también todos los hechiceros de Jujutsu Kaisen se reúnen. Por lo que, sin duda alguna, la batalla que está por venir será realmente impresionante. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en este episodio, ya que sin duda alguna pasaron muchísimas cosas. Pero bueno, el capítulo 220 está titulado Autopurificación y Autorrestricción. Y ahora sí, comenzamos con el episodio de primera instancia mostrándonos la maldita prisión confinadora, la cual, como recordaremos, es el contenedor actualmente de Satoru Goujo. Aunque al parecer su liberación está cada vez más cerca, pero bueno, no será en este episodio. Además, también se nos muestra el puntaje actual de Suguro Ghetto, el cual cuenta con 309 puntos y de acuerdo a las reglas que conocemos, al parecer tendría la capacidad de agregar tres nuevas reglas. De esta manera, precisamente pasamos con Kenyaku, el cual quiere agregar su primera regla, diciendo que esta será impedir la entrada de nuevos jugadores a los juegos del sacrificio. De esta manera, observamos cómo Kogane rechaza rápidamente la petición, ya que como recordaremos, esto va en contra directamente de la continuidad del juego. Algo que se nos dejó en claro es que Kogane va a aceptar cualquier tipo de reglas, siempre y cuando la continuidad extendida de los juegos del sacrificio no esté en riesgo. En este caso, si como quiere Kenyaku la entrada de nuevos jugadores se detuviera, básicamente significaría que habría un límite en el tiempo que puede durar este juego, por lo que a final de cuentas Kogane no puede permitirlo. De esta manera se nos comienza a explicar que en Japón, Tengen es responsable de suprimir y disminuir el nacimiento de nuevos espíritus malditos. Para controlar esto, tiene una serie de tierras sagradas, las cuales son responsables de mejorar la precisión de las técnicas de barreras que los asistentes usan. Pero de todas estas tierras sagradas, cuatro son las principales. Número 1, la tierra sagrada del Palacio Imperial ubicada en el centro del país. Número 2, el templo donde mueren las estrellas bajo la Escuela Metropolitana de Hechicería de Tokio. Lugar considerado un candidato para la reubicación de la capital. Número 3, el mausoleo imperial de la región montañosa de Kioto. Y por último, la enorme división del este y el oeste de Japón, la montaña sagrada de Ida. Así es, básicamente se nos está dejando en claro que estos cuatro lugares van a ser donde se lleven a cabo las batallas finales. Sin duda alguna, los escenarios parecen realmente espectaculares. Y me muero de ganas de ver las batallas que podrían librarse en cada uno de ellos. Pero bueno, regresando con Kenyaku, este nos explica que el juego del sacrificio es un aura pura, construida sobre las tierras sagradas creadas por Tenjen. Por lo que se nos explica que el maestro del juego en realidad nunca fue nadie. Pero si tuviera que elegir a alguien, este no sería ni Kenyaku ni Kugane, sería el mismísimo Tenjen. Debido a que directamente su rol se adapta a sus necesidades. Explicando que después del incidente de Shibuya, si él hubiera liberado las barreras de sus tierras sagradas, el juego del sacrificio hubiera terminado en ese instante. Y todos sus planes se habrían visto frustrados. Sin embargo, si hubiera liberado estas tierras, se habría perdido el conocimiento acumulado tras varias batallas contra espíritus malditos. Además de las artes de barreras. Y tendrían que haber vuelto a empezar desde el principio, como hace mil años. Diciendo que si eso pasara, cientos de miles de personas hubieran muerto. Por lo que Tenjen apostó todo a que sus aliados ganarían. Lamentablemente, como sabemos, esto no resultó así. Diciéndonos que ahora ese mismo Tenjen se encuentra en la palma de su mano. Y si él quisiera, ahora mismo podría ordenarle destruir las barreras de esas tierras sagradas. Diciéndole a Kogane que tiene que añadir esta nueva regla que le está ordenando. Es decir, prohibir la entrada de nuevos jugadores a los juegos del sacrificio. Ya que de lo contrario va a destruir las tierras sagradas. Y va a terminar el juego del sacrificio por la fuerza. Sin duda alguna, a esto se le llama chantaje. De esta manera observamos como Kogane comienza a colapsar. Ya que a pesar de que no tiene que afectar la continuidad del juego. Directamente Kenyaku le está diciendo que si no lo hace. El juego terminará en un instante. Así que de esta manera, Kogane tiene que tomar la decisión. Que le permita alargar el juego lo más posible. De esta manera, a pesar de que la regla de Kenyaku. Podría ponerle fin en algún punto. Es la mejor opción en lugar de terminar el juego ahora. Por lo que a final de cuentas, Kenyaku deja a Kogane sin ninguna opción. Haciendo que finalmente, Kogane añada esta nueva regla al juego del sacrificio. Es decir que ya no van a entrar nuevos jugadores a partir de las 9 horas del 18 de noviembre del 2018. Y bueno, a mi parecer el hecho de que se haya dado cierta hora para que no entren más jugadores. Nos dice que tal vez algunos hechiceros todavía tengan oportunidad de entrar. Pero bueno, ya veremos qué es lo que sucede. De esta manera, Kenyaku ya con el control total sobre estos juegos. Dice que quiere agregar una regla más. Y esta es que el juego del sacrificio va a terminar con la muerte de todos los jugadores. A excepción de Suguro Getou y Megumi Fushiguro. De esta manera, ya sin resistar. Rápidamente, Kogane agrega esta nueva regla. Mientras observamos como Tenken le pregunta a Kenyaku. Por qué razón decide utilizar este método para acabar con los juegos del sacrificio. Ya que directamente, tal cual como lo dijo. Si quisiera acabar con estos juegos. Podría ser lo mismo Tenken destruyendo estas tierras sagradas. A lo que Kenyaku le responde que son necesarias estas tierras sagradas y barreras. Para comenzar la asimilación que él desea. Es por eso que no puede acabar los juegos del sacrificio de esta manera. Algo que me llama la atención es que hay dos opciones. O no vemos en ningún momento la asimilación. O por otro lado, realmente todos van a morir. A excepción de los no jugadores. Y en este momento creo que Satoru Goujo no es jugador. Por lo que directamente hay una gran posibilidad de que Satoru sea liberado después de la muerte de todos. Espero que esto no suceda. Pero la verdad es que el escenario me da mucho miedo. Pero bueno, ahora sí pasamos con algo realmente interesante. Y es que observamos como Kenyaku y Tenken se dirigen hacia una especie de momia. Diciendo, por cierto, le llevaré esto como recuerdo a su cuna. A lo que Tenken le dice que no hay problema si lo saca de la tierra sagrada. Observando que este, al parecer, es el cuerpo original de su cuna. Un escenario que ya se haya mostrado desde hace muchísimos capítulos. Lo que nos demuestra una vez más que GG tiene prácticamente todo este final realmente calculado. Pero bueno, otra cosa que estuvieron comentando y la verdad es que me llama la atención. Es que posiblemente los cinco dedos restantes de su cuna se encuentren precisamente en el cuerpo original. Cosa que me haría bastante sentido. La verdad es que no sé si este cuerpo pueda llegar a tener importancia en un futuro. Tal vez en algún momento desesperado, si es que Megumi se libera de alguna manera. Su cuna pueda regresar a este cuerpo y veamos a todos enfrentando a su cuna en su cuerpo original. Creo que eso sería un escenario realmente interesante. Pero bueno, ahora cambiamos de escenario totalmente. Ya que es momento de saber qué es lo que ha pasado con nuestros protagonistas. De esta manera observamos una conversación entre Maki y Ui Ui. Los cuales ya se han enterado de las reglas que ha agregado Kenyakus. Sabiendo que el objetivo de estos es asesinarlos a todos. Por lo que Maki en lugar de decir que esto es una mala opción, dice que realmente esto es muy bueno para ellos. Ya que actualmente no tiene que pensar en muchos objetivos a la vez. Es decir, su único objetivo va a ser exterminar a su cuna y Kenyaku. Por lo que si simplemente logran esto, las cosas estarán resueltas. A lo que Ui Ui menciona que está hablando demasiado a la ligera. Ya que decir que matará a alguno de esos dos, es como decir que va a matar a Satoru Goujo. De esta manera Maki dice una de las frases que más levanta al fandom de todo este capítulo. Ya que menciona, te aseguro que ese Satoru Goujo regresará. Esperemos que las palabras de Maki se hagan realidad. De esta manera una vez más cambiamos de escenario. Ahora para ver lo que ha ocurrido con Hana. Ya que vemos la frase que dice, lo siento pero este es el límite de mi técnica inversa. Mientras que vemos la respuesta que dice, no te preocupes. Después de todo estaba a punto de morir en aquel instante. Mientras observamos la caída de Hana después de que su cuna le cortó uno de sus brazos. Afortunadamente para ella, al parecer, gracias a la técnica de Amae Kun. Este consiguió retener la caída. Aunque se nos dice que al parecer esto no fue todo lo que ocurrió. Ya que a pesar de que no está segura. Dice que una de las razones por las que logró salvarse la vida. Es porque Takaba se encontraba cerca de ellos. Y así es, una vez más se nos demuestra el sorprendente potencial que tiene Takaba. El hecho de modificar prácticamente la realidad a su favor. En este caso probablemente como lo mencionan. Tal vez era imposible que Amae salvara a Hana en estas condiciones. Pero gracias a que atacaba esto no le iba a parecer gracioso. Y prefirió que Amae la salvara. Probablemente esto sucedió. La verdad es que en algún momento el poder de este tipo va a explotar. Y vamos a ver hasta donde lo lleva Hege. Ya que estas insinuaciones de su poder que puede oponerse incluso a Satoru Goujo. Me hacen que mis expectativas de él sean bastante altas. Pero bueno ahora si observamos el escenario. Donde al parecer Kurusu fue tratada tanto por Shoko como por Yuta. Mientras que Yuta dice que no hay que perder más el tiempo. Ya que necesita preguntarle más acerca de sus futuros planes. Un detalle interesante es que al parecer Kurusu no logró recuperar su brazo. Es decir incluso con la técnica inversa no lo lograron. Algo que honestamente me llama la atención. Pero como sabemos no es tan sencillo utilizar la técnica inversa en otra persona. Por lo que creo que tiene sentido. De esta manera también se nos dice que al parecer en este punto. Kurusu no está en condiciones de seguir peleando. Por lo que Yuta rápidamente le pregunta a Ángel. Si es posible que cambie de recipiente al igual que lo hizo Sukuna. Pero lamentablemente para la teoría de que Itadori podría ser recipiente de Ángel. Este nos dice que en palabras simples no puede hacerlo. Y que directamente la razón por la que Kenyaku trajo a tantos hechiceros antiguos desde el pasado. Es porque nadie más aparte de Sukuna sabía cómo convertirse en un objeto maldito. Y así sobrevivir después de la muerte. Diciendo que aún no sabe cómo es que el caído logró hacerlo. Explicando que seguramente logró dividir su alma en diferentes objetos malditos. Una vez que experimentó la muerte. Y bueno la verdad es que esto me suena interesante. Ya que tal cual lo que hizo Sukuna empieza a sonar cada vez como Voldemort y su zorro cruz. Pero bueno a pesar de que Ángel menciona que no está consciente de cómo lo hizo. Tampoco podemos descartar que lo podría hacer en algún momento. Pero bueno por ahora el hecho de cambiar de recipiente está completamente descartado. De esta manera observamos como Yuta le dice a Kurusu. Que a partir de ahora tienen que centrarse en lo más importante. Es decir romper el sello de Satoru Gojo. Mientras que Kurusu también pregunta que qué pasó con Megumi. Y bueno la verdad es que la respuesta le va a doler mucho. Honestamente Kurusu no aprende. Ya que sigue siendo simp de Megumi a pesar de que esto la llevó a que le volaran un brazo. Pero bueno un detalle muy interesante es hablar con respecto al sello de Satoru Gojo. Y si realmente Kurusu podrá salvarlo. La verdad es que estaba confundido acerca de la prisión confinadora. Ya que algunos decían que se necesitaba reunir tanto la puerta delantera como la trasera para salvar a Satoru. Pero releyendo el manga me di cuenta de que según lo que dijeron desde la misma puerta trasera se puede sacar a Satoru. Lo único que se necesita es la técnica de anulación de Kurusu. Por lo que técnicamente ya podrían sacar a Satoru en este momento. El único problema es que tanto haya sido afectada la habilidad de Kurusu y Ángel. Ya que como sabemos su cuerpo está muy dañado en este punto. Por lo que es probable que la razón por la que Yuta dice que él también se va a enfocar en esto. Es porque tal vez intente copiar la técnica de Kurusu y así ambos anulen el sello de la prisión confinadora. La verdad es que creo que esto se va a alargar más de lo necesario. Ya que yo creería que para la batalla final Satoru Gojo ya podría ir con ellos. Pero creo que esto no va a ser así. Y van a poner alguna especie de límite de tiempo o algo por el estilo. Por la que Satoru no será liberado al instante. Ya veremos que es lo que sucede con todo esto. Ya que ahora cambiamos de escenario para mostrarnos a Amai. Aquel ex amigo de Itadori el cual comienza a justificarse respecto a lo que hizo y por qué hace las cosas. Explicando que siempre se odió a sí mismo. Además de que buscaba que lo observaran aquellos que eran más fuertes que él. Por otro lado también menciona que sus intenciones simplemente era caerle bien a los más fuertes. Para que pudieran protegerlo y sobrellevarlo. Diciendo que ese tipo de persona es él. Y que siempre hizo eso a lo largo de su vida. E incluso ahora que Itadori se lo encontró en los juegos del sacrificio. Lo que hizo fue relacionarse con tipos fuertes para que pudieran protegerlo. Y ser una especie de lacayo. Ya que esa siempre fue su motivación. De esta manera le dice a Itadori que a pesar de que cuando se lo encontró. Quiso seguirlo y luchar a su lado. A final de cuentas no tuvo el valor suficiente para hacerlo. O tal vez el poco orgullo que tenía fue lo que se lo impidió. Es por eso que a final de cuentas se disculpa con Itadori. De esta forma Itadori bastante serio le responde. Que no le interesa que tipo de persona es. Sino que realmente todo lo que tiene. Son hechos y consecuencias de sus acciones. Por lo que el hecho es que gracias a él. Kurusu continúa con vida. Y también debido a eso. Ellos todavía no han perdido. Ya que si a pesar de no tomarle tanta importancia. Si no fuera por la intervención de Amai. Kurusu no se habría salvado. Y sabemos que ella es la clave para sacar a Satoru Goujo del sello. Por lo que a final de cuentas. Podríamos decir que realmente Amai salvó a todos en Jujutsu Kaisen. De esta manera Itadori se retira del lugar. Pero antes de que lo haga. Amai le dice. Que escuchó que actualmente ya no tiene a su cuna adentro. Preguntándole si realmente va a poder seguir peleando sin eso. A lo que Itadori responde. Que realmente desde el principio. Nunca contó con ninguna clase de ayuda por parte de él. Además de que al parecer Shoko le dijo. Que en este momento Itadori es como una especie de objeto maldito. Ya que fue imbuido completamente en la energía maldita de su cuna. Esto básicamente nos confirma. Que en algún momento Itadori tal cual como Satoru lo mencionó. Podrá usar las técnicas malditas de su cuna. Incluso si mejora demasiado. Podría usar hasta su mismo dominio. Cosa que se me haría realmente impresionante. Pero bueno ya veremos cuál es el desarrollo de Itadori en un futuro. Ya que también este menciona. Que además comería cualquier cosa con tal de matarlo. Así que Itadori parece estar dispuesto a obtener poder con cualquier medio que sea necesario. De esta manera observamos como Itadori se dirige a una habitación. Donde se encuentran una enorme cantidad de personajes. Entre los cuales podemos ver a Kashimo. A Shoso. Ui Ui. A Maki. A Yuta. Inumaki creo que se ve a la distancia. También está Hakari con Kirara. Por otro lado también se ve por ahí Mei Mei y Momo. Y bueno ya en la página final veremos prácticamente a todos. Pero Itadori llega con la frase de que al parecer tiene algunas ideas para salvar a Fushiguro. Así es parece ser que Itadori todavía no se rinde en rescatar a su amigo. Mientras que Yuta le dice que él también. Pero a pesar de que no puede terminar la frase. Yo pienso que Yuta lo que iba a decir es que realmente el mejor escenario es eliminar a Sukuna. Ya que si independientemente de que pueda haber maneras de salvar a Megumi. Esto es muy arriesgado. Y tomando en cuenta a alguien tan poderoso como Sukuna. Si tienen la oportunidad de acabarlo esa sería la mejor opción. Pero bueno antes de que entren en la discusión. Observamos que Maki los detiene. Ya que dice que a pesar de estos planes no sirve de nada. Si no tienen idea de cómo acorralar o vencer a Sukuna en una pelea. Por lo que ese es el primer paso que deben tomar. De esta manera ahora tenemos un encuentro entre Shoso e Itadori. En donde Shoso al parecer le da un libro de Yuki a este. Explicando que en este contiene la investigación sobre el alma en lo que estaba trabajando Yuki. Como sabemos uno de los objetivos de Yuki a final de cuentas. Era tratar de evitar que las personas produjeran energía maldita. Ya que el hecho de no poder controlar esta energía maldita. Era lo que a final de cuentas provocaba la creación de maldiciones. Pero bueno la verdadera pregunta de esto. Es cómo Itadori podría utilizar esta información a su favor. La verdad es que todavía es un misterio. Por otro lado Shoso le pregunta si todo está bien. A lo que Itadori le dice que no está bien. Preguntando que qué hay de sus hermanos. A lo que Shoso responde que no pasa nada. Ya que ellos pueden seguir viviendo dentro de Itadori. La verdad es que me encanta esta situación. El hecho de que Itadori reconozca como hermanos a los otros úteros malditos. Me parece genial. Además me pregunto de dónde viene esta preocupación de Itadori. ¿Será que tiene por objetivo consumir otros úteros malditos para hacerse más fuerte? Debido al comentario que dijo antes. La verdad es que no estoy seguro. Pero bueno por otro lado ahora pasamos con Shoko. La cual comienza a recordar a Satoru Goujo. El cual decía las palabras. Educar a aliados fuertes e inteligentes. No quiero que nadie más se vuelva a sentir solo. Diciendo que nunca aunque la tierra y el cielo cambiaran de lugar. Se habría enamorado de alguno de ellos. Es decir su guru Geto y Satoru Goujo. Pero a final de cuentas. Shoko se siente mal preguntándose. Por qué a pesar de que la tenía ella. Él se seguía sintiendo solo. Diciendo solo mira. Hay un montón de monstruos aquí. Que al igual que yo están esperando tu regreso. Declarando la frase. Vuelve pronto Goujo. Y dejándonos la frase final del episodio. Como fuera de la prisión tus camaradas esperan tu regreso. Y ahora si mostrándonos totalmente la reunión. De prácticamente todos los personajes disponibles. En este caso la mayor sorpresa. Es la presencia de Inumaki. Un personaje que no teníamos contemplado todavía. Y bueno creo que la mayoría se pregunta. ¿Y dónde está Novara? La verdad es que todavía no pierdo la fe. En que pueda regresar en algún punto. Aunque no creo que se reúna con ellos. Yo la vería directamente. En la batalla principal contra Megumi Sukuna. Creo que ese será el escenario de Novara. Si es que aparece. Pero bueno por otro lado. Vemos que el regreso de Satoru Goujo. Está cada vez más cerca. Y me muero de ganas de ver cuando ocurre. Como dije si la lógica imperara. Realmente Satoru tendría que regresar. En cualquier momento. Y de hecho tendría que salir junto a ellos. Al combate. Aunque creo que esto daría demasiadas esperanzas. Ya que directamente Satoru podría solo. Ya sea contra Sukuna. O contra Kenyaku. Mientras que el resto podría ir contra el otro rival. Por lo que a mi parecer. Satoru no va a regresar. Hasta mucho después. Van a poner alguna restricción de tiempo. Para que este vuelva. Pero bueno sin duda alguna. El escenario final. Se está planteando una vez más. Y las cosas se van a poner realmente interesantes. Jujutsu Kaisen está entrando a su etapa final. Y mis expectativas están altísimas. Sin duda alguna. Confío mucho en el desarrollo que Jeje le pueda dar a todos estos personajes. Pero bueno de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias Emanuel Castro, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Roberto Carlos, Edgar Iván García, Leandro Valencia, Alex Pilo, John Charlie, Alcojo Gamer, Rhyme505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.